Hola Hola, ¿otra vez tú? Sí, ya regresé ¿Dónde ves? ¿En serio? Riquísimos, dame esa de Jamaica Ay, bueno, cómo no, mi amor ¿Cuándo vuelves otra vez, papi? Pues, como en 10 minutos ¿En serio? Sí, riquísimos Sí, te puedes llevar toda la cava si quieres Ándale Sí, 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 sí Te llevas la que quieras Sí, gracias Muy buenos Ya te compré de horchata Ya te compré de Jamaica Y tiene sabor venezolano Ah, muy bien Por saborcito venezolano Ah, bueno, sí, tienes la Así que dile a todos tus amigos Para que vengan y me compren agua Ok Que la preparo yo misma y bien rica Ok Gracias Dale, mi vida Nos vemos Besos Bye Ay, Dios mío Pues ni modo Ya no tomo coca Ahora tomaré mis juguitos La verdad Están muy ricos Deliciosos A mí me encantan No, o sea Por cambiar nuestros